Pasión y Poder Pasión y Poder Pasión y Poder Pasión y Poder rebelde. Actualmente se encuentra retirada y radica en los Estados Unidos. Carlos Bracho. Él interpretaba a Arturo Montenegro. Después de esta historia hoy ha hecho un sinfín de telenovelas como Luz y Sombra, Morir para Vivir, Mi Pequeña Soledad, Valeria y Maximiliano, Milagro y Magia, Agujetas de Color de Rosa, El Derecho de Nacer, Aventuras en el Tiempo, Mujer de Madera, La Sea Más Bella, Amor Sin Maquillaje, Muchachitas Como Tú, Fuego en la Sangre, Soy Tu Dueña, Por Ella Solleva y La Vecina. Miguel Pizarro debutó en esta telenovela de Pasión y Poder interpretando el personaje de Pedro Montenegro. Posterior a eso hizo telenovelas como Teresa, Amor de Nadie, Cuando Llega el Amor, Milagro y Magia, La Última Esperanza, Agujetas de Color de Rosa, La Dueña, Luz Clarita, Desencuentro, Serafín, Rayito de Luz, Velo de Novia, Rubí, La Fea Más Bella, Al Diablo con los Guapos, Para Volver a Mar y El Triunfo del Amor. Paulina Rubio interpretaba a Lucía Montenegro. Ella posterior a esa historia hizo otras dos telenovelas, Baila Conmigo y Pobre Niña Rica y se dedicó al mundo de la música, Mariagna Prats. Mariagna hacía el personaje de Alicia Montenegro. Posterior a eso hizo El Cristal Empañado, Destino, Las Secretas Intenciones, Mi Pequeña Traviesa, Camila, Alma Rebelde, Primer Amor, Amigos por Siempre, Carita de Ángel, Niña Amada Mía y Corazones al Límite. Después de esto tendría una pausa en su carrera de 10 años como actriz para regresar como Pilar Bravo de Los Ángeles en Muchacha Italiana Viene a Casarse. También participaron Lola Merino, Alejandro Landero y Constantino Costas. Hasta aquí la información del antes y después de la telenovela Pasión y Poder. ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio. Dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en Alejandro Z Radio. Dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos.